Y por eso, esta mañana vamos a conversar con Onésima Linkeo, fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, y queremos conversar con ella sobre estos hechos ocurridos el día de ayer en Walmapu. Hola Onésima, bienvenida a la voz de los que sobran, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola Alejandra, hola Daniel. Hola el compañero igual. Hassan, Hassan. Hassan, muchas gracias Onésima por conectarte con nosotros el día de hoy. Queríamos conversar porque lo que vimos ayer fue muy duro, y sobre todo esa imagen de la hija de Camilo Catrillanca, una niña de 7 años, ¿verdad?, que es detenida. Primero, no sé si tú tienes noticias de qué ha pasado con ella, si está bien, si nos puedes contar algo Onésima. Bueno, respecto a la situación de ayer, estaba escuchando igual lo que estaban conversando, un poco los comentarios que se estaban dando de las personas que están viendo, y fue una jornada súper violenta, una situación que es súper recurrente también en Walmapu. No es algo que se ha aislado, quizás a lo mejor la cantidad de efectivos fue la que generó una mayor tensión, porque eran más de 50 carros policiales y cerca de 800 efectivos policiales para un supuesto allanamiento o una operación antidroga dentro de la comunidad de Silla. Pero coincidentemente, te escuchaba anteriormente, Ale, que coincide con la lectura del veredicto del asesinato de Camilo Catrillanca. Y esta situación también había sucedido antes, que tú también lo mencionaste, y era una situación en la cual, de manera personal, lo puedo decir, porque yo estaba en el lugar con la familia el mismo día en que ellos llegaron, supuestamente, a dejar una orden de violencia entre las familias. Y claramente lo que generan es generar un proceso de tensión emocional, con una familia y con un territorio que ya está viviendo un proceso de militarización y de violencia de manera sistemática, donde los niños, no tan solo la hija de Camilo, en este caso, ayer se vio muy afectada la hija de Camilo, pero los niños en sí tienen una tensionalidad de manera constante. Y poner estas situaciones son violencias psicológicas, son violencias que no se logran ver de manera tan tangible, pero que están emocionalmente afectando tanto a la madre, como a la esposa, como a su hija. Y ya había sucedido esto anteriormente. Paradójicamente, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros dijo que había sido una entrega, una notificación por violencia intrafamiliar, y quizás, a lo mejor, está súper bien, y si pasara eso en todos los lugares, habría menos mujeres asesinadas. Si en realidad fueran con ese nivel de preparación militar para poder dejar una orden de violencia intrafamiliar, serían muchas menos las mujeres asesinadas en Chile. Pero no es así. Y la situación de ayer, que no es una coincidencia, porque esto no es una coincidencia, esto se sabía más o menos del proceso y el tiempo en el cual se iba a terminar el... se iba a hacer la lectura de veredicto del asesinato de Camilo Catrianza, se da esta situación en la cual, la pequeña de siete años, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, queda detenida, detenida lo decimos como de manera que queda retenida por el personal de la PDI, hasta que sea entregada a un adulto mayor. Mi consulta es, o sea, lo que yo analizamos desde nuestra postura de defensa de las niñas también. Estos protocolos que generan, y los protocolos que han sido tan cuestionados por parte de tanto instancias internacionales respecto a cómo son los tratos con los niños, con las niñas y adolescentes en Huermapu, son protocolos que se tienen que ir renovando. Y la PDI tiene un protocolo específico respecto al trato con niños y con niñas, sobre todo en contexto de manifestación o en contexto de allanamiento. Eso está estipulado. Pero esto no se ejecuta. O sea, está en el papel, pero no se ejecuta. La forma en la que una niña fue tomada ayer no es la forma que se debe hacer con un niño, primeramente en un niño de primera infancia. Estamos hablando de una niña de siete años. No estamos hablando de una niña de catorce años, donde tú puedes ya tener acceso a otras formas u otras dinámicas para poder hacer la retención de un niño. Porque en este caso ellos no pueden detener a una menor de edad. Y menos a una niña en primera infancia, más cuando está su madre y su familia siendo atacada en el lugar. Lo que se vivió ayer en el caso de Huaculda es un caso grave de vulneración de derechos por parte de la policía, la PDI. Es un caso grave de falta de acción y de toma de los mismos protocolos que ellos mismos establecen respecto a los protocolos de la niña, y ellos lo saben. Y la violencia psicológica que ejercen en este momento es algo que, claro, hoy día nosotros podemos ver a Huaculda con su madre en su hogar, pero el daño que generaron, que generaron hace dos años cuando mataron a su padre, que han generado de manera constante cada vez que han allanado que la niña se ha movido con su familia, porque la niña no anda en el lugar por andar, está con su familia, una dinamita muy propia, cultural del pueblo mapuche, de movilización, de organización familiar. Los niños y las niñas mapuches no andan soltas, siempre andan con sus familias en todos los espacios, tanto políticos, sociales y culturales. Y así lo estipula también el convenio 169 y los derechos internacionales respecto a las niñas. O sea, está establecido que eso sí es así. Perfecto. La niña, al tiempo, a los minutos fue entregada una persona, pero es una experiencia que no debe vivir ningún niño y ninguna niña. Eso es lo condenable, es una experiencia que no debe. Y estamos hablando de personal calificado. Ahí tiene que existir personal calificado para poder tener el trato con un niño y con una niña, más cuando este niño o una niña o una niña en primera infancia y que tiene un daño emocional y un daño psicológico provocado por la misma policía. Entonces creo que aquí primero hay falta de tino, hay una falta de respeto enorme y hay un nivel de racismo, porque todo lo sucedido ayer es un nivel de racismo respecto al pueblo mapuche y principalmente respecto a la comunidad de Tumacuí. Realmente yo hoy día me preguntaba, porque en otras ocasiones hemos visto también a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, defendiendo a los niños, niñas y adolescentes mapuches. En esta ocasión no se ha pronunciado aún, si no me equivoco, y me pregunto si se pronunció finalmente. Ya, porque yo solamente vi lo que dijo. La niña integrada a un adulto, sí, yo leí un Twitter que ya informaba. Yo tengo una pregunta acerca de eso. Yo creo que para la audiencia, para los que nos están escuchando, es evidente que una niña que está en su cumpleaños, cuando ya condena a la persona que asesinó a su padre, que el acto en sí de detener a su madre, detener a su abuela y retenerle a ella, es un acto en sí de una violencia, un racismo incomparable. Pero además de eso, lo que escuchamos es que en la forma de hacer la retención, el procedimiento no se cumplió. Y esa parte quería entender exactamente en qué sentido no se cumplió ese procedimiento, cómo lo habrían hecho un poco menos terrible. Esa es la pregunta que está en la realidad. Claro. En general siempre hay algún tipo, o debe existir algún tipo de oficial que esté especializado. En este caso casi siempre son mujeres las que hacen el proceso de contención de un niño que en este momento está viviendo un proceso de detención o en un allanamiento. Pero la forma, veíamos una imagen donde son tres policías de la PDI llevando a una pequeña que estaba viendo a su madre que estaba en el suelo, que estaba viendo a su abuela que estaba golpeada en el suelo. El nivel de atención que la niña tenía, el nivel de emocionalidad que estaba recibiendo la niña en ese momento debería haber sido tratado con un solo policial de la PDI o con alguien que ni siquiera tuviera el traje. Ahora, aclaremos que los niños en realidad lo que hacen también es ver a... Cuando ven este traje ven a una forma, como esta persona armada, con el casco, con las armas. Si yo me quiero acercar a un niño, armo un protocolo, la persona ya que tiene que estar, tiene que estar de manera diferente. Cosa que se pueda presentar de manera diferente. No era necesario tomarla entre todos, era necesario conversar y contenerla y explicarle lo que estaba sucediendo para poder llevársela. Pero no era la manera en la que se hacía. Ahora, respecto a lo que decía Daniel y lo que decía... Yo quiero hacer un cuestionamiento respecto al hecho y a la acción de la Defensoría de las Niñas. Nosotros hemos llevado un trabajo de ya harto tiempo trabajando con las niñas en Hualmapu. Y muchas veces se habla de las niñas mapuches y se dice desde muy de fuera. Pero el trabajo con niños y con niñas se hace de manera presencial. No sirve de nada un pronunciamiento o un Twitter que diga, no, vamos a llevar este proceso porque la violencia en las niñas mapuches es sistemática. Aquí estamos hablando de que ayer se detuvo una niña de siete años, se retuvo una niña de siete años con una falta de control policial y con una falta de acción criteriosa por parte de la PDI. Pero aparte, de manera sistemática, se ve cómo la violencia ejerce dentro del territorio. Ayer, en la entrada de los oficiales, de los efectivos de la policía a la comunidad de Mucuipui, entran y ingresan con armamento y disparando sin tener ni siquiera un análisis directo de que, por ejemplo, en esos lugares hay mucha presencia de niños, de niñas y de ancianos. Entran a los lugares y entran a los allanamientos golpeando sus lugares, los niños muchas veces escondiéndose debajo de sus camas ocultando lugares para poder esconderse, da un ataque. En Nogualmapu y en Temucuipui, y es necesario recordarlo, hace años atrás, hace un par de años atrás, en el año 2017, gasearon la escuela de prebásica, un jardín infantil en la comunidad Carabineros de Chile, gaseó una escuela con niños dentro, donde solamente había personal educativo y habían niños dentro. ¿Qué pasó? El recurso Amparo ni siquiera fue acogido por el tribunal y fue cuestionado. Incluso dijeron que ni siquiera, o sea, no tuvo ningún tipo de valorización. Lo mismo sucede cuando los niños, cuando oficiales policiales han entrado a escuelas dentro de la comuna de Silla a retirar niños o a interrogar niños dentro del espacio. Y esas no son fantasías, esas son situaciones que están claras y que han sido denunciadas internacionalmente. Entonces, existe un trabajo por parte de la Defensoría de la Niñez de levantar y de incidir respecto a los derechos de la Niñez, pero el trabajo con la Niñez Mapuche ha sido muy débil, porque ha sido con falta de contexto, ha sido con falta de conocimiento y ha sido con una falta de acercamiento. ¿Y por qué digo la falta de acercamiento? Nosotros somos un pueblo que ha sido todo el tiempo, desde históricamente hemos sido golpeados y reprimidos. No pueden esperar que nosotros tengamos un nivel de confianza, ya sea con los medios de comunicación, con el gobierno, con las empresas para dialogar, conversar, negociar, cuando toda la vida hemos sido de manera histórica, nuestros ancestros, nuestras abuelas y las generaciones de hoy día hemos sido de manera sistemática, reprimidos, discriminados, violentados y usurpados en nuestro territorio, no tan solo en nuestro territorio, sino que también de nuestra lengua y de nuestra cultura. Entonces, los procesos y los protocolos para trabajar con las niñas deben tomar un poco más de tiempo y deben ser más respetuosos y más cautelosos. No basta con una interpelación pública. A nosotros lo que nos basta es que de verdad se coloquen sobre la mesa los temas sobre las niñas y que se coloquen la valorización respecto a esta niña que es tan válida y tiene el mismo valor que los niños y las niñas que estaban en Cachagua. Lo mismo, porque ahí también en Cachagua también hay menores de edad. Entonces, si vamos a colocarle el nivel de las personas, eso es lo que nos cuestionamos. Nosotros no nos sirve que la defensora haga un pronunciamiento en Twitter. A nosotros nos sirve que se haga efectivo el trabajo, no tan solo en la defensa, sino que también en la misma reparación del daño. Y para eso, lo primero que hay que hacer es el fin a la militarización. Porque por mientras existan armas en nuestro territorio, por mientras exista la militarización excesiva que existe en nuestro territorio, no va a haber un proceso de paz y no va a existir un proceso de paz. Porque ninguno de nosotros sería capaz de poder desarrollarse en paz con armamento al lado de uno. O fuera de las escuelas o fuera de tu casa. Claro, porque en la defensa de quien acompañaba a Camilo Catrillanca, la adolescente, ¿verdad? Ahí sí estuvo presente y yo te quería preguntar justamente qué piensan ustedes de finalmente lo que pasó ayer, ¿no? El veredicto. Te lo voy a preguntar, pero quiero que me lo contestes después de leerte los siguientes mensajes. Hay un convenio firmado por la Defensoría de la Niñez en Temuco en el 2019. Una mesa de la niñez. Voy a... Y la asumió en el 2018. Vamos de inmediato a ese tema. Voy a leer algunos comentarios en Facebook. Eli Lourdes Sandoval dice, lo otro, ¿por qué no se aplican los derechos del niño para los hijos de Mapuche? ¿Por qué? La señora Bachelet, representante de la ONU, no se hace cargo de lo que pasa en Chile y especialmente en la zona de la Araucanía, Santiago, etcétera, dice. Willy, Eddie, dice, después le vamos a agradecer a los Mapuche por lo que están haciendo, ya que son los únicos que están defendiendo el medio ambiente de este capitalismo salvaje y depredador. Diego Ollarzo dice, un abrazo a la mía en Onésima desde Los Molinos. Mi peque Raulí la conoció del encuentro de Pichis en Panguipulli. La escuchamos con atención. Raúl René Pizarro Zamorano dice, no busquen respuestas a estas acciones. Están explícitas hace años. Es el accionar de la derecha fascista. No necesita mayor análisis. Juan Eduardo Méndez Miranda, se deben pedir las explicaciones a las autoridades responsables de este operativo. Se supone que las policías no se mandan solas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién responde por este gasto que termina sin pruebas? Alejandro Antonio dice, tanto despliegue, 700 funcionarios de ambas policías, incluso de Iquique, explicando muertes y heridos, PDI Chile, helicópteros y drones solo por unas matas de marihuana y algunas armas mientras en todo el país circulan toleradas de drogas peores a plena vista. Pablo Sanhuesa dice, en Catapilco decomisan 3.600 matas de cannabis y no hay el despliegue militar policial represivo y mediático que en el Gualmapu. ¿Queda claro por qué esa diferencia? Basta de montaje y de criminalizar al pueblo mapuche. Esos son los comentarios de nuestro público a esta hora. Y, bueno, Daniel, te ha sido un comentario Onésima sobre esta mesa. Sí, porque dice, mira, es que estoy un poco extrañado Onésima, yo no sé si tú tienes alguna diferencia con la defensoría de la niñez, pero ella dice que la idea de esto es estructurar respuestas reales, no sacamos nada con seguir firmando convenios, formando mesas que no tengan impacto real con los destinatarios, que en este caso son niños y niñas. Agregó que la formalización de este acuerdo permite que todas las instituciones estén coordinadas frente a esta alerta de situaciones de vulnerabilidad del derecho de niños y niñas mapuche, de modo de llegar oportunamente con la intervención adecuada. O sea, hay una preocupación especial con el pueblo mapuche respecto a la defensoría de la niñez, recuerdo lo que estoy leyendo acá. Entonces, tu queja es porque eso no es real, ¿cuál es...? Porque yo veo que la preocupación existe. En primer lugar, yo no tengo ningún problema con Patricia Muñoz, creo que es una excelente profesional que dentro del trabajo que desarrolla respecto a la defensa y como abogada se ha desarrollado muy bien, pero en el trabajo real, lo que respecta a la defensoría de la niñez y lo que respecta también a esta mesa de trabajo respecto a la infancia y mapuche, ha sido una mesa de trabajo que no ha tenido una total efectividad. Esta mesa de trabajo se levantó antes del 2019, solamente la defensoría de la niñez se suma en el 2019, incluso en esa mesa de trabajo... Pero está el Instituto de Derecho Humano, también hay una organización también de medicina intercultural, también que es parte de la mesa de trabajo y en realidad lo que ha existido es que el trabajo que se ha realizado respecto a la niñez mapuche, principalmente la niñez vulnerada por la violencia policial es la que está abandonada. Y ahí hay una gran diferencia porque es distinto defender a la niñez mapuche que ha sido violentada ya de manera física, de manera psicológica o que vivió procesos de racismo en el espacio educativo que a defender la niñez que está sumergida dentro de un conflicto político-económico porque este conflicto es político-económico. Y a una niñez mapuche que ha sido violentada por la policía y por el Estado chileno. Y desde ahí no se ha podido y no se ha logrado cumplir el trabajo real de reparación y de trabajo con las comunidades mapuche. El trabajo que se realiza y que se debe realizar con la niñez que ha sido vulnerada dentro de los territorios llamados de conflicto debe ser un trabajo que se debe trabajar con la comunidad porque así es la forma también de trabajo y de organización de las mismas comunidades y de los mismos territorios. Se debe respetar ese proceso. Nosotros como profesionales no podemos llegar a las comunidades a decir que vamos a solucionar todo cuando ellos han sido las víctimas de la violencia de manera histórica. Quizás nosotros tenemos un proceso de acercamiento porque somos la MIEN y porque también pertenecemos a los territorios. También porque nos hemos desarrollado en este espacio. Pero yo llevo diez años haciendo clases en distintos territorios que han sido violentados y territorios también no tan solo de la Araucanía. En este proceso de los diez años no hemos encontrado ningún proceso que se ha levantado directamente como política pública o como procesos de protección real respecto a la niñez que es violentada por la policía. Y ahí está el tema. El proceso que es de la policía donde tú te metes en un proceso donde el Estado es el que está generando el racismo en el Estado el que está generando la violencia y eso no podemos decir solamente que ha pasado en el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que en el gobierno de Michelle Bachelet fue baleado un joven de diecisiete años que recibió ciento ochenta perdigones Michelle Bachelet ni siquiera se presentó mantuvo al ministro Burgo y al otro día querían sacar al niño de la clínica para llevarlo al hospital. Lo digo porque yo estaba ahí y evitamos que el niño lo sacara. No, sí, pero esto le correspondería a la subsecretaría a la niñez que yo ahí comparto plenamente contigo que no han estado a la altura. Claro, sí, mi pregunta Las políticas públicas las tiene que hacer el gobierno no la defensoría de la niñez la defensoría tiene otra función es ver los modelos de intervención pertinente entre culturales es que se han derivado los casos de vulneración de derechos las políticas públicas las tiene que hacer el Estado de Chile y a través de en ese sentido hay una subsecretaría de la niñez que estoy completamente de acuerdo contigo que no ha estado a la altura y menos en esta vuelta en ninguna no aparece nunca si no es para criticar a la defensoría de la niñez mi pregunta era de hecho como que a lo mejor yo sentía que el amedrentamiento de tenerla también ahí a Patricia en las cuerdas había hecho que fuera menos categórica que en otras ocasiones esa era un poco como mi reflexión y hacia ahí quería ir yo esa pregunta para tratar de bajarla evidentemente su espacio para interpelar al establecimiento político es menor por los ataques exacto ese era mi razonamiento para allá iba yo tenemos totalmente que ella está siendo interpelada en este momento de hecho la niña que toca que hace el tema y que crea la letra es la vocera de la defensa de la infancia es parte de la defensa y es una niña a la que tampoco nadie encuestionó y dijo oye se le está quitando el derecho a poder decir y a poder decir lo que ella siente se cuestionó incluso si la letra era de ella si si se cuestionó eso también y claro y desde ese momento tampoco se ha visto que tanto se cuestionó por ejemplo la figura de una niña de 13 años que sale en el tema y claro se cuestiona directamente y se ataca a Patricia Moñón respecto al torniquete y yo creo que no tan solo al torniquete también les dolió que dijera Mulepeta y Guayán que también dijera una frase histórica de lucha del pueblo mapuche dentro de la letra exacto no se dice eso porque sería demasiado racista quizás Onésima y qué te pareció finalmente te quería preguntar sobre el veredicto el veredicto que da homicidio frustrado sobre el adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca y homicidio simple el de Camilo qué te parece a ti mira yo tengo una relación muy cercana con con MPC tengo una relación muy de cariño nos hemos tenido muy cercanamente y conversamos ayer también respecto a a lo que había bueno respecto a todo lo que había sucedido muy preocupada también por lo que estaba pasando entre la comunidad porque él pertenece a la comunidad pero su reacción la reacción de él es como no esperaba nada y es triste porque en realidad nosotros lamentablemente hemos llevado muchos procesos adelante judiciales respecto a las denuncias con las niñas y con las niñas que no han sido han sido de distintos carácteres desde tortura desnudamientos tocaciones hasta disparos graves incluso este homicidio frustrado en el cual se ve MPC involucrado y en el cual muere su amigo Camilo Catrillanca y la sensación es que no conseguimos justicia las sensaciones de que la valorización de nuestra niñez sigue siendo invisibilizada la sensación era no esperar nada más no hubo una decepción porque más no se esperaba sabemos que en realidad afecta a todo lo sucedido a toda la violencia que vivió a todo el dolor que se vive luego porque nosotros hablamos de un momento el juicio fue ayer de un momento donde termina con la vida de Camilo Catrillanca y una historia racista donde se levantan también los autores intelectuales que quedaron libres de paja porque aquí hay autores intelectuales aquí hay un autor material que fue condenado pero hay autores intelectuales que fueron los que llevaron a cabo esta operación dentro de la comunidad y eso quedó en nada quedaron inocentes la culpa nadie nos nombra solamente salió el hilo más delgado cortado y quedó con una condena mínima pero la sensación es esa la sensación es ¿qué hacemos nosotros para poder reparar ese mismo proceso? este niño MPC con heridas graves este niño todavía vomita sangre respecto a la tortura que recibió ha tenido dos procesos de internación tanto con machi como procesos de internación médica aparte de todo un trabajo que hemos hecho respecto no tan solo a la red sino con el centro de desarrollo investigación sur con la psicóloga y con el abogado un trabajo bien bonito realizado con él de mucha contención en el cual este niño todavía ha tenido muchas afectaciones físicas y psicológicas entonces la condena de ayer refleja respecto a un hecho grave pero no hay ningún indicio de querer reparar una situación en el futuro estamos hablando de niños estamos hablando de jóvenes estamos hablando de personas que van a construir el mañana que van a construir que son el presente que van a construir el mañana y cuando no somos capaces de cuidar ese proceso cuando no nos hacemos cargo del cuidado de la protección de ellos y de la reparación de estas situaciones tan intensas tan dolorosas tan graves condenamos condenamos una situación entonces no pidan que mañana estos niños que hoy día como la Huacolda como MPC el día de mañana no odien a los Paco no odien a la CREDI y digan no quiero nada con el Estado porque el Estado porque la policía porque los organismos gubernamentales no han hecho nada y eso eso está ahí está ahí y yo creo que el trabajo va de esa manera yo les voy a decir algo ustedes no sé si conocen el Silla yo trabajo en ese lugar y me muevo mucho el Silla es un pueblo muy pequeño que se extiende desde lo urbano si tú entras a Silla el Silla tiene una plaza que está organizada en una población una plaza pequeña con un par de juegos de los niños el resto está todo militarizado hay una gran presencia de por ejemplo cantina donde se instaló mucho el alcoholismo dentro de las zonas rurales mucho espacios de cantina y no hay ningún tipo de área de verde no hay espacios juegos de niños no hay talleres no hay ninguna dinámica que permita el derecho a ser niño el derecho a jugar es un espacio totalmente hostil es un espacio que está preparado para un proceso en el cual esta niña no se logra desarrollar de manera íntegra como corresponde y el lugar donde lo pueden hacer es dentro de esos territorios y estos territorios están siendo de manera sistemática atacados no tan solo por la PI sino que también por carabineros de Chile ese es el racismo imagínate lo que es que se vieron a la escuela con un dron todo el día paseándote o siguiendo ese es el racismo más profundo el racismo que se asienta más profundo de nuestra sociedad eso es y la verdad es que visibilizar estos temas yo cuando la gente escribe como y les extraña no, no, no lamentablemente no nos extraña pero no podemos normalizarlo y hay que seguir visibilizándolo eso es y por eso no nos cansaremos de mostrar estos temas Onésima te agradecemos mucho estar en un momento probando la infancia de esos niños hay mucha investigación de psicólogos psicólogas psicopedagogas de la forma en que la infancia bajo ocupación militar genera trauma eso es la experiencia en Palestina la experiencia en Irlanda y estamos haciendo en este momento una nueva generación que van a odiar al estado de Chile entonces si no se actúa si no se hace reparación política pidiendo perdón y cambiando eso se está sembrando la base de más odio y eso es un poco a lo que iba Onésima justamente eso debería ser lo que estuviera preocupándonos ahora que en el sillo hubiese una plaza hermosa donde los niños y niñas y adolescentes puedan correr tranquilos que no los siga un dron eso queremos exactamente Onésima muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran y no nos cansaremos de visibilizar lo que está pasando en la zona del Hualmapu muchas gracias por comenzar esta mañana Lamien solamente decir una cosa quería decirle a la gente que tratemos de no esperar que si pasen situaciones como las imágenes de ayer de Huacolda que no esperemos que existan más niños como MPC o como Brandon Hernández Puentecol y que no nos alarmemos cuando un niño esté muerto o cuando un niño esté abandonado hay mucho que podemos hacer por las niñas en Chile hay muchas niñas abandonadas y la misión no pertenece y no es únicamente el Estado también es una responsabilidad social hacernos cargo de nuestros niños y de nuestras niñas y no tan solo de nuestro hijo de nuestros sobrinos sino que de toda la niña en general así que queremos construir un país mejor Muy bien muchas gracias Onésima como siempre muy certera un abrazo enorme para ti vamos